Dios, apreciables hermanos, en esta preciosa hora pues la verdad, porque, porque en el Dios, mis amados hermanos, amén así que Dios, como no bendecir la vida a mi hermano Miguel como van a coordinar el servicio en esta preciosa hora de la noche, mis amados hermanos a Dios, como no bendecir, que en mi presencia, apreciables hermanos como no bendecir a todos, mis amados hermanos que privilegio tan grande, mis amados hermanos amén, amén a ver quien vive en esta noche, no, quien vive en esta noche y a su nombre va, con aquí con ti, queridos hermanos mi hermano Miguel Dios, como no bendecir a todos mis hermanas solistas que habrá bendecir mi hermana María Tiquirán Dios, como no bendecir mi hermana Rebeca que habrá bendecir, apreciables hermanos también, sobrina Juana Rebeca Dios, como no bendecir en esta preciosa hora de la noche mi hermana Cecilia Tumitum Dios, como no bendecir apreciables hermanos también, mi hermana Anita quien vive en la presencia Dios, como no bendecir a todos mis hermanos de Pericón de Casablanca de Tierra Colorada Quebraseca Oral San Ciguán Dios, como no bendecir en esta noche hermanos amén a los hermanos diáconos con la puerta Dios, como no bendecir en esta preciosa hora a los hermanos consejeros diáconos también a mi tío director Dios, como no bendecir apreciables hermanos que muere la presencia en esta noche Dios, como no bendecir en general apreciables hermanos también, mi hermano Pedro Dios, como no bendecir mi hermano Juan mi hermano Pablo Rercatat como no bendecir mi hermano Domingo Dios, como no bendecir en esta noche también, mi hermano Diego Rercatat como no bendecir queridos hermanos también, nuestro hermano cantante Juan Isaías Dios, como no bendecir queridos hermanos gloria a Dios va yashkotó yashkiló las participaciones de los jóvenes pues la verdad van a animar más en las cosas de Dios sigamos adelante en Cristo Jesús jóvenes señoritas pues la verdad mucho los jóvenes porque porque con los Estados Unidos es por ese motivo mis amados hermanos entonces es motivo entonces las señoritas que van a animar en las cosas de Dios pueblo de Dios entonces a Dios que van a bendecir también al producción Javi Dios que van a bendecir en esta noche mis amados hermanos a todos los televidentes que van a bendecir en esta preciosa hora de la noche porque saludo con una ofrenda de palma con todo nuestro corazón en esta preciosa hora hermanos sin duda a los hermanos de nuestra iglesia que van a bendecir a todos y a todos en esta preciosa hora también Dios que van a bendecir la vida mi hermano Miguel Ángel Bucastro sin duda en esta noche mis amados hermanos también mi hermano Basilio Osorio Dios que van a bendecir que van a bendecir en esta preciosa hora de la noche Dios que van a bendecir a seguir adelante en Cristo Jesús mis amados hermanos a todos mis sobrinos Dios que van a bendecir apreciables hermanos pues la verdad mal Dios en vida en salud así que a seguir adelante mis amados hermanos amén amén vamos a escuchar palabra de Dios bonita presentación que los jóvenes que van a presentar en esta preciosa noche que mi lo que kikotichu presenso Dios pues la verdad y también kikotichu hermanos porque porque la iglesia estamos bendecidos mis amados hermanos de una manera muy especial apreciables hermanos la palabra de Dios que van a leer en esta preciosa noche en el libro de Eclesiastes capítulo 11 y su verso 9 mis amados hermanos gloria a Dios con tirche huésaje y sagrada escritura como a meditar la palabra de Dios en esta noche hermanos gloria a Dios en el libro de Eclesiastes capítulo 11 y su verso 9 queridos hermanos gloria a Dios chiskuj en esta preciosa hora en esta preciosa hora apreciables hermanos junam que van a leer la palabra de Dios malteo chive padres de familia por el apoyo en la animación que te han que ya cheri familia apreciables hermanos te han que van a suceder porque sharon mal y vech también queridos hermanos así que que se van a animar también hay que seguir adelante en Cristo Jesús mis amados hermanos gloria a Dios en el libro de Eclesiastes capítulo 11 y su verso 9 mis amados hermanos cuando quiero que van a confirmar con un amén gloria a Dios va la palabra de Dios que van a leer siempre honrando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo cobir alégrate joven en tu juventud y tome placer de tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en el camino de tu corazón y en la vista de tus ojos pero sobre que sobre todas estas cosas te juzgará quien no te juzgará quien quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal para que la adolescencia de la juventud son vanidad son que vanidad padre que estás en gloria señor gracias te damos oh padre gracias te damos oh colic señor prauchoche en esta hora vamos a meditar tu palabra señor señor amado dios shawet ato colic chira presencia uts kawuch dios ojo muñinik dios espíritu santo padre en esta preciosa noche padre chaverla la juventud señor trolar canama trolar quimente dios padre mío úsame en esta preciosa hora dios quinta chauetat chachau dios que no sea mi pensamiento dios sino querer pensar dios que sea guanama dios que sea tu palabra señor y no mi palabra dios gracias creador de los cielos con tu permiso padre vamos a meditar tu palabra en esta noche querido dios gracias espíritu santo amén gloria a dios gloria a dios muy bien mis amados hermanos os coliquen el aniversario de los jóvenes y cochahu también sobre la juventud mis amados hermanos salomón unos consejos a los jóvenes amén en esta preciosa noche en otra versión la biblia dios habla hoy diviértete joven ahora que estás lleno de vida chat kikotok ala ali prejuventud uchanim kaskira vida kaskut sra salud chat kikotok chat kikotok porque dice esto mis amados hermanos quiero empezar con esto cuando somos jóvenes yo soy joven todavía hermanos gloria a dios hermanos oj kolik preka juventud kok cuinik apreciables hermanos kok chuk nik or kak chok ap reka pensar gelik na reka chum ni cuina hermanos kuk koló tantas cosas pero si kuk chon ruk un anciano de 60 años peor de 80 años ya ya no es igual amén junan truk mis amados hermanos cuando uno está en la juventud por eso salomón chubil diviértete ahora que estás lleno de vida lleno de vida chak chak kak peru kenteta uchanim de 80 años mucundi chik reka jun quintal ishim no es así hermanos cuando atalana chak uts chave kawesak un cuerde limp y rech repish peru janim apena chik hermano kubish keno chuk chave ya chue dios sach can chave pero no los jóvenes no hermanos con todo respeto de 80 años de 60 para arriba de 50 años chup nar petan como kubano de 15 años de 16 años no verdad que no hermanos kubano 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 Ya no, ya no tiene capacidad Cochir capacidad hermanos Ya se cansó, ¿por qué? Porque ya está viejo Amén Por eso hermanos la juventud Hay que aprovechar Hay que aprovechar Desde nuestra juventud Jóvenes, señoritas Tenemos que hermanos Hacer sueños Tener sueños O hacer metas Ahora que estamos en nuestra juventud Hay que tener sueños Hay que tener sueños Tener sueños hermanos Un ejemplo Cuando yo sea viejo Yo quiero tener mi negocio Amén Cuando yo tengo que ahorrar Tengo que ahorrar Para que un hijo Quien coche los negocios Amén 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 malos porque definitivamente toda la juventud todas las señoritas ¿así es o no? ¿por qué creen que desde ya hay que formar desde ya hay que aprender no pierdes tu tiempo no pierdes tu tiempo en vanidad en donde no hay que hacer algo en la vida señoritas ¿por qué? porque todos nos vamos a casar un día juntar queridos hermanos entonces definitivamente todo la pregunta que Jimanchi ve en esta noche ¿cuál es la primera bendición que Dios ¿cuál es la primera bendición que dejó Dios a Adán y Eva? los hijos tú eres hija ahorita pero un día vas a tener ¿qué vas a tener? muñeco el muñeco ya se quedaron sí con la juventud que van a tener familia con la juventud en primer lugar que van a tener el chile en segundo lugar que pide Dios que se van a bendecir su familia ¿por qué? porque ya tienes un bebé al lado ya no tienes capacidad tienes que atender también el bebé por eso ya no se puede ¿cuál es la primera bendición que se van a tener la primera bendición que se van a tener la primera bendición que se van a tener cuando la compra juventud no, 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 no papá papá ya no hay dos que tal ya tienes 20 años la cumaja hermano no o que te va a tener papá papá ya no hay cinco que tal huishokil que hay un par ya doscientos que tal trescientos que tal la cumaja hermanos cumata tienes que trabajar duro para tener para mantener a tu mujer está por eso la palabra de Dios cubir aprovechar la juventud ya que huyanim conara choap con la vida con la salud para que con la hijina para que con la hijina capán de sufrir amén que más dice la palabra de Dios queridos hermanos y cubir también disfruta lo bueno ahora que puedes por qué dice estas palabras señorita uchanim joven amén amén Hay que aprovechar Por eso dice la palabra de Dios Hay que aprovechar Hay que disfrutar Ahora que Hay que aprovechar Quizás Quizás Hay un 10 minutos 15 minutos Pero Pero cuando Cochera Wischil Pior Cora Choc Pocchuch Celos Ay Dios Wichilay Está contado tu minuto Hasta el segundo Ay Dios Hermano Si tienes que comprar Para los dos Uno para ti Y uno para tu mujer También hermanos Es también Menos el gasto Por eso Mischilay Desde la juventud Hay que aprender A hacer algo Hermanos Para que Con Que Queridos Jóvenes Escolique En la casa Pagar pasaje A tu mujer También Tienes que Hermanos Tienes que comprar Lo que También Lo que Tú vas a Comer Pior Si Cochil La Pior Si Cochil Bendición Cuando ya Tienes Hijo ¿Dónde están Los padres De familia En esta noche Hermanos Cochil 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 Piden uno Piden otro Piden otro Y ellos No preguntan Cuanto vale Y ya Tienes que Pagarlo No Cochil 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 Dios Tiene que Cércalo Oh Ahí está Quizás Cochil Ya lo Malgastaste Por eso Aprovecha Joven Aprovecha Señorita Que hoy Estás En tu Juventud Gloria A Dios Mis amados Hermanos ¿Cuántos Dicen Gloria A Dios En esta Noche ¿Qué Dice Deja Dele con Todo Tu Corazón Que Más Dice La Palabra De Dios Déjate Llevar Los Impulsos De Tu Corazón Y por Y por Lo Lo Que Lo Pero Recuerda Que De Todo Ellos Dios Te Pedirá Cuenta La Cubir La La palabra De Dios Y anda Y anda En los Caminos De tu Corazón Y en la Vista De tus Ojos Pero Sabe Que Que Sobre Todo Estas Cosas Te Juzgará Dios Te Juzgará Te Juzgará No Dice Te Juzgará El Pastor Su Che Cubir La Palabra De Dios Hermanos Chia Vip Sur Cubán Deseara Guanamá Sucubán Deseara Guanamá En esta Preciosa Noche Hagan Conciencia Sucurre Guanamá Wow En que Van Desear Con Con El Carro Pero Para Tener Carro Tienes Que Trabajar Dios Cojo Un Que Va Tener Un Local Un Ejemplo Verdad Que Cojo Un Super Tienda Wow Que Sueño Más Grande Y Cubir La Palabra De Dios Ya Vip Déjate Te O No No O No No O No No Cojo Cojo Con Negocio Con Con Tener Con Familia Con Con Y todas estas cosas Hágalo Ustedes también señoritas Porque ellos se dejan Llevar de su corazón Y lo que mira en sus ojos Como trabaja la persona Hacen de ellos también No vamos a tomar Esta palabra hermanos Hay unos Déjate llevar por tu corazón No, 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 no Tampoco Hay que tomar Del corazón Las cosas buenas Que hay que tomar del corazón Cosas No, todos, todos, todos hermanos Hay que tomar del corazón Cosas Buenas Hay que vivir sabiamente Delante la presencia de Dios Jóvenes 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 Rezabio, hermanos, cuando algo precamente, ¿será que nos va a ir bien? Saber, ¿será que nos sale bien? Saber, solo nos metemos en hacer y Dios quien sabe Y después cuando nos sale mal, la culpa tiene Dios Amén, hermanos, repensar, porque no vive sabiamente ¿Por qué? Porque viviste, hiciste tu propio pensamiento A veces, hermanos, con jóvenes, con señoritas, arrequiló lo que viene disfrazado oral Amén A veces, arrequiló lo que viene disfrazado, porque este es un disfraz, hermanos Porque es un disfraz, ¿qué vino? ¿Encójame un saco? ¿Encójame una camisa? Pantalón, ¿encójame una peina bien? ¿Encójame una crema? ¿Encójame una loción? Todo, ¿verdad? Oh, algunos que viven ¡Ah, guau! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Cómo te va a ir con él? Quibiló vengo bien, bien, bien vestido Pero ustedes no saben cómo está mi mente Cómo está mi corazón, amén No vamos a esos jóvenes No vamos a esos señoritas Tenemos que hacer la voluntad ¿De quién? De mi corazón Tenemos que hacer la voluntad De Dios Bien peinado Guapo Guapo Ya me dijo, ya me dijo que estoy guapa Entonces seguro Ahora la voluntad Dios ¿Consultaste? En unos dos, tres meses Nos vamos a casar Vamos a casarnos Y todo Ir a la también Que eres mi cielo Que eres mi amor Que eres mi estrella Eres mi mar Ay, en el mar Te va a ahogar El día Cuando ya te vas a casar Sí Por eso Y ve ¿Qué? 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 Claro Pero hay que ver Y hay que consultar ¿Con quién? Con papá Dios Que están los cielos Si la ves Capán Revoluntar Dios Que huil pena No macta Bendición Que vi Para vida Y si Aves Capán Repensar Que mi hija Un coste Vé Cascolil Cascuch Chau Fracás Cascuch Chau Ocho Hing Can arrepentir Pero es muy Demasiado Tarde Por eso Que mi hija En esta noche Con todo corazón Piden la voluntad De Dios Por eso La palabra No vio Nos deja En la oscuridad En donde Nos vamos No vio Que clase De persona Es Si es bueno O que va Que mi hija En ese momento Si Si Es Que Dios Mi Que Dios No Si 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 Dios Que De 20 Años Todavía No Te va A mandar Uno Que es Trabajador Que es Que busca Dios Buenas En la adolescencia En la adolescencia Hermanos De verdad Es más Desobediencia Que más Nos estorba Desde ya Pide la dirección A Dios 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 No te va a mandar No te va a mandar Esto Dios Te va a mandar Dios Algo Bueno Te regala Te regala Dios Algo Bueno Porque Mis pensamientos Que tengo Sobre vosotros Pensamiento De bien Y no Mis pensamientos Mis pensamientos Que tengo Sobre vosotros Pensamientos De bien Y no De mal Subirte Dios No pensar Que mal En Chivir Sol Cascolil Sol Fracaso Sol Problem No No pensar En Chivir Que Siempre Es Colique En Paz Que Siempre Es Colique En Amor Arer Arudecer En Cachar Dios Apreciables Hermanos Cuantos Dicen Gloria Dios Si Hay que Vivir Sabiamente Porque Les digo Esto Sukubik En El libro De Proverbios Vamos En El libro De Proverbios Apreciables Hermanos En Esta Preciosa Hora De La Noche En El Capítulo Catorce Y Su Verso Dieciséis El Sabio Teme Y Se Aparte Del Mal Mas El Incesato Se Muestra Insolente Insolente Y Cundiado Subir El Sabio Cuando Crilo Ash Cuya Cancelá Cu Pantajá Cuando Crilo Mo Ust Kelik Cuya Cancelá Y Uno Uno De Las Cuales Es El Sabio Primero Consulta Un Ejemplo Verdad Hermano Miguel Fíjate Que Otro Otro Lado Quiero hacer mi negocio Quiero hacer esto, quiero hacer esto Fíjate que Dice que me va a ir mal Porque, porque Pero Mejor que Un negocio diferente Y que Mejor Ya van dos Y va con otro Hermano fíjate que Te cutó la misma Uts hermano Uts Entonces viene el sabio Lo hace, porque Porque ya calificó Ya trató la manera, como Ya no es fácil Que le va a ir mal, claro Para hacer un negocio Cuesta levantar un negocio, claro Pero va a ser prosperado Porque, porque recibió Consejo Recibió Idea Hermano El que oye Consejo Recibe la gloria De Dios Recibe la bendición De Dios Por eso Señoritas Jóvenes Hay que obedecer Hay que recibir Consejos Para que De parte de Dios Mis amados hermanos Cuantos dicen Gloria a Dios En esta noche Gloria a Dios Y se preocupan El incesato El necio De último Le sale mal Empieza a fracasar Se van Se van deudas Unas veces también La culpa Que le va a ir mal Que le va a ir mal Que le va a ir mal Para safer Y si Se van a ir mal Para que le vayan Perdonen por la palabra Nuestro corazón desea tantas cosas Nuestro pensamiento Piensa un sinfín de cosas Hermanos míos Por eso la palabra de Dios Déjate llevar por tu corazón Pero no todas las cosas Hay que hacer lo que nace en el corazón Amén Porque aquí en mi chive Está empenado cubrir Pablo En esta preciosa noche Pablo cubir En el libro de Corintios Dios en esta preciosa noche Que es cuja hermanos Quizás No, 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 no hermanos Cubir en primera de Corintios Capítulo 10 Y su verso 13 Chilancaracuí en esta preciosa noche Ya vamos a terminar hermanos No tenga pena Ya tenemos hambre Ya cojbe queridos hermanos Amén En primera de Corintios La palabra de Dios en esta preciosa noche Se dice Se dice Uno es libre De hacer lo que quiera Es cierto Pero no todo Conviene Si Uno es libre De hacer lo que quiera Pero no todo Edifica Comunidad No todo Trae Bendición Porque hay muchos Cuando van a aconsejar Uno es libre De hacer Pablo Todo me es listo Pero no todo Me conviene hacer No No todos Señoritas No todos Jóvenes Les conviene hacer No Hay que meditar Las cosas Porque Todo trae Una Consecuencia Amén Por es que En esta preciosa noche Yo sé que De señoritas Te puedes Hacer lo que quieras Te puedes Maquillarte Te puedes Hacer tantas cosas Te puedes Pintarte los labios Te puedes Pintarte los ojos Ay Dios hermano No, no, no Este no conviene Hacer Me van a practicar En Tacos El van Chimla Junto En vez Que Acaban Pasar Tiempo Tandar Pintur Mejor Chimna Jostakabe Chimna Rames Chau Choch Mayan Lugar Chiquiriqui Kipo No Chimna Rames En vez De estar Allí Cada rato Peinando Cada rato Pintando Los ojos En vez De hacer Eso Mamita Chimna Junto Con Pina Kina Mes Chag In Al Lago Haga Algo Útil Si Estú Pintarte Juntir Hermano Porque Quizás A papá Quinta Quizás A mamá No tiene Capacidad Pero Tú Tienes Algo Es útil Para Ti Un Sin fin De Cosas Hermanos Por eso Se arrepienten Los hombres Muchas veces Hermanos No era Ella Que yo Conocí Ya ni Se puede Peinar ¿Por qué? Porque ya No hay Tiempo Así Como Te mandó Dios Dios Te tiene Preparado Un hombre Tal Como Abilic Dios Te tiene Preparado Algo Quizás Quizás Cabir Quintón Dios No Es que Habilic La Hombre En una Ocasión Hermanos Perdónenme Pero es la Realidad Pero Hermanos Pero Pero Hermano De verdad Lastimosamente Miren Esto no es Lícito Así dice Pablo Puede ser Pero no te Conviene Quizás Yo conocí Una Canchita Una Blanca Que si La noche La mañana Que va A decir Por eso Pareciera Chiste Pero es Realidad Hermanos No hay Que Hacer Estas Cosas Con El Dome Hermanos Que Perculto Pero Cuando Pira Feria Primera No Hagan Esto Hermanos Por eso Por eso Por eso No hay Dios Mío Ya Dos Meses Después Ya Tzal Ló Apric Up An Rala Apric Up No Y Tzal 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 Por eso No hay Conocer Dios Por favor No señoritas No jóvenes No practiquemos Esto Nos trae Maldición Sobre Nuestra Vida Por qué Les digo Esto Porque yo Ya lo vi Yashim Biló Que no trae Nún beneficio Hermano Desobedecer A Dios Desobedecer A nuestro Padre No Trae bendición Es cuando Obedecemos A Dios Obedecemos A nuestros Padres A nuestras Madres Esta es La bendición Más Grande Aleluya Gloria a Dios Aquí Terminamos Hermanos Míos Que más Dice La palabra De Dios Quita pues De tu corazón Él Que dice Estamos en el verso 10 mis amados Hermanos Sucubichila Quita pues De tu corazón Él Como dice Quita pues De tu corazón Él Enojo Porque hay Señoritas Hay jóvenes Puc y Can Hermanos Nada Bendición Nada Hermanos Yo estaba Compartiendo Esto Hermanos Yo estaba Compartiendo Unas palabras ¿Por qué me Sucedió Si no Chupan Pensar Fíjense Hermanos Pero Hace Cuántos Años Yo Chupan Formalmente Miren Enfermedad Enfermedad Arriba Nada Más Yo Pese A meditar Esto Hermano Que Dios Mí Chupan Un Tremendo Canal Y Dios No Quiere Este De mi Vida Y Pensar Señor Mío Dios 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 No Gracias a Dios Hermano Porque Pobre Soy Hermano Sufriendo Mire Entonces Hay que Meditar Bien Las Cosas Desde Ya De Tu Juventud Medita Bien Las Cosas Piénsalo Piénsalo Dos Veces Qué Es lo Que Vas A Hacer Y Qué Es lo Que Vas A Decir Conectar Ramente Ruc Rachi Y Es muy Cierto Qué Más Dice La Palabra De Dios Y Aparta De Tu Carne El Mal Dios Empezamos A Hablar De La Carne Hermanos Es Un Sin Fin De Cosa Cuál Es El Deseo La Carne Ya Ximbij Chive Hace Un Momento El Deseo De La Carne El Deseo De La Carne El Deseo De La Carne Es Pero Mejor Dejemos Lugar Al Espíritu Que Dios Siempre Este Con Nosotros Dice Porque La Adolescencia Y La Juventud Son Vanidad Como Es La Juventud Como Es La Juventud Dios No La Adolescencia Y La Juventud Es Una Validad Que Significa La Palabra Validad Que Nada Más No Toda La Vida O Cinco Años Ya Ve Que Que Pira Papá No 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 Toda La Vida Tiene Cinco Años No Las Redes Sociales Es Lo Que Nos Están Arruinando No Toda la vida van a tener cinco años, no toda la vida seis a junab, no toda la vida quince a junab que bueno sería hermanos en veinte años y chila no vas a pasar más, que bueno sería vas a tener un año nada más y de allí no vas a pasar que bueno fuera verdad hermanos Uchanimco quince años, el otro año van a ser dieciséis el otro año diecisiete, el otro año dieciocho, diecinueve, veinte veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro veinticinco, si Dios te permite llegas a cincuenta, si Dios cuya la vida le acasle mal si eres el más hermoso delante de Dios llegas a setenta años jaja, mire mire, pero los años pasan en la adolescencia que son de doce años para arriba al llegar diecisiete años llegan los dieciocho años empiezas tu juventud llega tus veintidós, veintitrés años veinticinco años, vas a ser una esposa pasan los veinticinco, veintiséis años vas a ser una mamá llegas a los treinta ya los treinta y cinco los cuarenta vas a ser uno ya viejito más o menos mire pero así va el año etapa por etapa pero por eso hermanos os coliquen la casa de Dios si jua el salmista David su juvija el salmista David en el libro de salmos treinta y siete cuatro cubij deleítate a sí mismo Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón encomienda Jehová tu camino y confía en él y él hará encomienda a Dios sura planta han capano chiar Dios primero sura de ser a guanamá ya poca por Dios ma pan rapropi rapensar no kotkatervi mejor are chibircher Dios padre arre iru dese guanamá arre riquimandese arre con riquirna Dios kinkulig Dios per incuad Dios la bendición piquitad Señor yo quiero ser un mi negocio pero Dios no sé cómo hacer pero Dios en tus manos encomiendo mi sabiduría en tus manos pongo Señor el deseo de mi corazón y si es Dios lo hace vas a salir bendecido prosperado hace unos cuantos días yo estaba diciendo a los jóvenes señoritas kinkulig porque creen ustedes que mi chive no es bueno desobedecer a Dios no es bueno desobedecer a papá a mamá yo sufrí hermanos por mi desobediencia llegué a conocer fracaso por mi desobediencia llegué a alcanzar ver enfermedad y si pico cuando en copia en juventud cuando yo así malo y Dios que pite como abono con enfermedad con fracaso o camical para vida hombre arrepiéntete ven a la casa de Dios y su kink no mal Dios si me muero pues me muero en fin de cuenta todos nos vamos a morir pero cuando yo ya estaba en la enfermedad kink kink Dios Señor sáname Señor sáname Señor perdóname Dios te he fallado Señor te he desobedecido Señor y en ese mismo instante yo vi la obra de Dios ahí vi la obra de Dios perdóname de todos los fracasos recibí mi sanidad y así la bendición no cuesta levantarse ya hermanos yo necesitaba en eso de la pandemia que ayudante del bañil que pueda Me acuerdo hermanos Como cien quetzal o doscientos quetzal Sin toque no pasaje Sin opnik Sin loque algunas herramientas Chank Tandole hermanos Hijo que pornik Knatach yo en el gil Kisik Ni con cacal copia en bolsa Me acuerdo bien de esto Kisikinichi Si quieres un agua pura Kisikinichi Si quieres un agua pura Diez cincuenta len Nada hermanos Y cojo un tetaco Mijo Esta es la vida de un pobre Soy pobre Pero por mi rebeldía Soy pobre Porque mi pensamiento mismo Kisikinichi Kisikinichi lo importante lo es lo más importante por eso que señoritas jóvenes cobramos a Dios en todo nuestro camino el enemigo desde nuestra juventud haré descubrir Dios el enemigo cuando haré Dios siempre presente busca, trata, manera jóvenes bajo la mano de Dios bajo la presencia de Dios porque el Dios todopoderoso Él es el que nos cuida Él es el que nos bendice que mi querido Dios Señor perdóname Señor yo no man Señor lloro lamento pero ya por gusto pero ya es todo pero lo más precioso es que Dios que Dios nunca yo virtué ah como sinabano desobedecer nunca que te manden decir no Dios lo que el enemigo me robó Dios me dio multiplicado iglesia Dios me regaló multiplicado porque Dios me ama Dios te ama querido hermano querido amigo tú dices saber que es lo que voy a hacer si voy a seguir o voy a dejar no sigue buscando a Dios sigue clamando a Dios no te dejes llevar por el mundo no te dejes llevar por tu corazón no déjate llevar por la presencia de Dios vamos a agradecer su palabra yo no deseo esto sobre tu vida yo deseo que tú siempre seas prosperado yo deseo que tu vida siempre va a ser bendecido señorita chialugar chialespiritu santo que cupan manejar a vida que cupan guiar porque si es el espiritu santo cuando el te guia te lleva en buen camino hombre chialugar Dios papá a su voluntad sobre mi vida señorita o el sacra capicha virgen señor cuarta quien caja en desobediencia porque no adoramos un momento a Dios en esta noche quiero un presente de Dios papá oye no placer es el capapá chial en esta noche aleluya aleluya ya virgen Dios papito tócame gracias gracias jesús vamos gracias jesús Dios te está bendiciendo joven Dios te está ayudando Dios te está ayudando Dios te está ayudando y con la juventud vamos a agradecerle al Padre te está ayudando a Dios Que yo sigo la crez de mal ser Dios Que yo sigo el Dios a tu nombre decir Que yo sigo el Dios a tu nombre 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 Señorita Que yo sigo el Dios a tu nombre Que yo sigo el Dios a tu nombre Que yo sigo el amor Que yo sigo el Dios a tu nombre Que yo sigo el Dios a tu nombre Que yo sigo el Dios a tu nombre Gracias por la juventud Señorita Que yo sigo el Dios a tu nombre de Dios a tu nombre Gracias Padre Papá que estamos Que estamos Y estamos Dios Gracias Que yo sigo el Dios a tu nombre 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 Que yo sigo el Dios a tu nombre